El Mal día para pescar está en el festival de Lima, trata sobre lucha libre, dos buscavidas, un manager y un luchador de lucha libre que están en horas ya en un momento crepuscular de su vida, están en el trayecto de bajada y entonces para mantener el sueño anterior de cuando era el luchador, era campeón del mundo, mantener esa gloria arriba, pues siguen viajando por pequeños pueblos sudamericanos montando combates y ofreciendo desafíos a quien se anime a subir al ring a resistirle al campeón un minuto sin que le pongan el sueño. Es el mejor luchador de su generación, campeón del mundo del peso pesado, medalla de oro en aspartaqueada antes de ser rescatado de las garras del comunismo, ¿dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por mil dólares? Señoras, no se lo pierdan, por única vez en Santa María el campeón del mundo, Jacob Van Oppen. Príncipe. Sí, príncipe. El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle a tres minutos. Solo tenés que ir al diario y plantar el desafío y luego mantente lejos. Si la gente nos ve juntos, la magia se pierde. Dentro de esa dinámica, de esos viajes que hacen por todos estos pueblos sudamericanos, llega un momento en que, claro, tiene que surgir un contratiempo y en este caso viene dado por una mujer que quiere que su novio se enfrente al campeón. Su novio es un hombre joven, robusto, que le saca 20 años más al campeón. Y ahí es donde surge el problema para Oxinigan, en este caso soy yo, que es el manager, para intentar que ese combate no se celebre. Y ahí es donde está todo el tríngulis o el interés de la historia. ¡Suscríbete al canal! que somos un equipo, o que somos más que un equipo, somos un familia, somos un familia.